Venga, tú, por favor, tío, dejar de dar la chapa, tío, es que mirad, mirad qué chapa están dando Bueno, ya veremos, espero que sí ¿Eres bicho sexual? Ah, que hay gente que no es bicho sexual Que todo el mundo es bicho sexual A mí no me gusta Cristina, o sea, me gusta cómo juega, pero no me gusta, o sea, físicamente nunca mal Fuera Me da igual, fuera, fuera Fuera de mi habitación En esta habitación se ha ido la otra del bicho No es guapo Pellissus, muchas gracias por ver por ahí No es guapo ni aún Es que ya entendemos que tus gustos están un poco atrofiados Sácala de aquí, cancelada Ni siquiera viéndose operado es guapo ¿Eh? Ni siquiera viéndose operado es guapo ¿Pero tú crees de verdad que se ha operado ese hombre? No, es que no ¿En serio piensas que no sé?